Sin ti no sé qué haría, sin ti no viviría Me juraste aquel día en que te confié mi amor Qué bonitos que fueron nuestros primeros días Amor tan solo había, amor tan solo había en cada corazón Tomé el mundo en mis manos, pues tenía quien me amara Y muy confiado estaba del amor de los dos Pero qué poco duro, en el mundo una dita Casi siempre se oculta, casi siempre se oculta en el amor una traición Porque el castillo aquel tan lleno de ilusiones Se derrumbó dejando tan solo decepciones Y todo aquel amor que según tú tenías para darte No era más que mentira, no era más que mentira Tú siempre me utilizaste Tomé el mundo en mis manos, pues tenía quien me amara Y muy seguro estaba el amor de los dos Pero qué poco duro, en el mundo una dita Casi siempre se oculta, casi siempre se oculta en el amor una traición Porque el castillo aquel tan lleno de ilusiones Se derrumbó dejando tan solo decepciones Y todo aquel amor que según tú tenías para darte No era más que mentira, no era más que mentira Tú siempre me utilizaste Y todo aquel amor que según tú tenías para darte No era más que mentira Tú siempre me utilizaste Todo aquel amor que surgeon Lo...! Y todo aquel amor que según tú tenías para darte Nombre del toque Te das guiadas Gracias por ver el video.